Con amor a mi te voy a encadernar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de clínica, siga mi vida en seguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión y arrancar la alegría 9 minutos, 9 minutos de las 21 En todo Paraguay Estamos en Digital FM en la noche del viernes ¿Cómo dice? Lindos temas, lindos clásicos Vamos recordando en esta noche del viernes 16 grados la temperatura acá en San Pedro Increíble Una temperatura muy pero muy agradable En el cual vamos compartiendo con ustedes a través de Digital Claro que sí, estamos por aire Estamos por aire para el departamento de San Pedro A través del 88.5 Estamos por aire Para quienes quieran escucharnos en su autorradio O en su auricular puede ser también Claro que sí, en su auricular puede ser también sin ningún problema Para todo el departamento de San Pedro Para todo el departamento de San Pedro Estamos por aire Claro que sí Y por internet Estamos a través de turradio.com.py Para quienes quieran escucharnos por internet Tenemos nuestra propia aplicación en el Play Store Pueden descargar sin ningún problema Para escucharnos Sin problema alguno En alta definición salimos en tiempo real prácticamente Bueno Habilitado Habilitado el WhatsApp de la radio Ustedes ya conocen Es como el dial el número 0972-885-885 Es el vínculo de comunicación Para que puedas comunicarte con nosotros En esta noche del viernes Saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales Claro A nuestros queridos amigos facebookeros ¿Cómo se le dice? ¿Cómo dice? Me encanta este tema Que suena de fondo sin dudas ¿Cómo dice Prinis? Ah bueno ma, ah bueno ma Música de Prinis a fondo Gracias el amor A algunas venas Y otras más ¿Cómo dice? No quiero es más corazón Por qué Te enseña Para los que quieran salir al aire Sin ningún problema Podrían llamar Al 0972-885-885 Vamos a salir al aire ¿Qué problema vamos a tener? ¿Qué problema? ¿No tenémoslo acá? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 12 minutos de las 9 de la noche Saludos a los amigos de Yatebo Están en sintonía con nosotros Muchas gracias A los grandes amigos de Yatebo Acá cerquita es Yatebo Sí, como a 3 kilómetros aproximadamente Queda Yatebo de nosotros Qué gusto enorme de poder compartir con ustedes En esta noche del viernes Claro que sí Qué larga se hizo la semana Bastante larga se hizo la semana Pero ya estamos viernes Gracias a Dios ya es viernes Viernes, mañana fin de semana Mañana muchos van a descansar Aunque otros todavía van a estar laburando Mañana de vuelta un día especial Acá en San Pedro de Guamando y Yu Ya que mañana continúa la gran colecta solidaria Espectacular Espectacular Grupos de Website Esta Este tema de la colecta Que se hizo por un grupo de WhatsApp Impresionante La cantidad de sanpedranos Quienes colaboraron Eso es muy admirable Mañana a partir de las 8 de la mañana De vuelta Continúa Esta gran colecta solidaria Acá en San Pedro de Guamando y Yu Así es que todos están invitados A colaborar Un 5 mil Y goyadaya O si no tenés 5 mil Un 2 mil Si Un 2 mil Yadaya Suma Eso suma Todo lo recaudado Todo, todo, todo Todo lo recaudado Va a ser para comprar Insumos Y oxígenos En los hospitales Acá de San Pedro de Guamando y Yu Hay que anticiparse Por cualquier duda No más Hay que anticiparse Bueno Mañana entonces De vuelta Prosigue la colecta solidaria Acá en San Pedro de Guamando y Yu Para quienes quieran colaborar Hay también números de cuentas bancarias Números para giros No hay excusas Si de por ahí no estás Por acá por San Pedro Igual podrás colaborar Con la ciudadanía sanpedrana en general Repito Yo felicito Felicito la actitud De estos sanpedranos Quienes desde la mañanita Del día de hoy Estuvieron trabajando Hasta el anochecer Prácticamente Y mañana Mañana continúa Esta gran labor De la colecta solidaria Se tiene que juntar 100 millones de guaraníes Ojalá mañana Se llegue a la meta Ojalá y se supere Luego y se pueda comprar Más cosas Porque muchas cosas Pues se necesitan En los hospitales Si Entonces Bueno 15 minutos De las 9 de la noche Estoy a punto de llorar Amor mío De esa vida Después te vas Cachaca 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 Esos que dan gusto Escuchar Como dice Te esperaré Clásico De clásicos De brindis Algo de Rosita Consentida Nos viene Ya enseguida Entramos también En un bloque Exclusivo De la Cachaca Retro El famoso Cachaca Piru Si Así mismo Eso que le encanta Tanto A la 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 colega Claude Claude Hola Omar Saludos Desde Alicante España Muchas Gracias Mabel Soria En Alicante España Ya De ser de madrugada Pucuya En España Así que Ahora es Mabel Muchas gracias Mi querida Mabel Soria Tal como Eres Eso 16 minutos De las 9 de la noche En Paraguay Saludos Lidice Hermosilla Muchas Gracias Está Escuchando La radio En Hernandarias Departamento Alto Paraná Bueno Vía Internet Van Escuchando La radio Muchas Gracias ¿Cómo Dicen? Dicen? Te Esperaré Todo el tiempo Cuando yo era Chiquitito Salían estos temas Yo más o menos Me recuerdo Cuando Cuando se bailaban Las fiestas Cuando había Fiestas Todavía Por ahora Por ahora No hay No Bueno Muchas gracias A los amigos Departamento Trío Algo Algo de los Rollers Para ambientar Este viernes De noche Claro que sí Habilitado Habilitado el Whatsapp De la radio Habilitado El 0972 885 885 Facilísimo De aprender Dos veces Nuestro dial No más Sí Y ahí Pueden escribirnos En el Whatsapp Si querés ver Nuestro estado Podrás ver Claro que sí Podrás ver Guardamos tu número Si querés También Saludos Entonces A los amigos Del primer departamento Muchas gracias Saludos Para todos Los sanpedranos En especial A la gente De San Pablo Cocuere De este Ciudad del Este Una música De brindis La última canción Nos pide El amigo Miguel Ángel Arce Que los escuchan Ciudad del Este Bueno Saludos A los amigos De Cocuere Acá cerquita Es Cocuere Sí Full HD En alta definición Salimos por aire En Cocuere Tenemos muchos amigos Muchas amigas En la zona de Cocuere Quienes siempre nos escuchan Así es que Muchas gracias Por la sintonía A los grandes amigos De San Pablo Cocuere También Nos pedían Algo de Refugio De amor Eso ¿Qué nos dice? Algo de refugio Disculpa más Voy a llorar Se encenden La luz De la ciudad Digitado Toño 2021 Y yo sigo aquí encerrado Cuando vuelve la claridad Cuando vuelve la claridad Me encuentro solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi tristeza Voy a llorar Disculpa más Voy a llorar No importa que no llames más Es parte de esta soledad Voy a llorar Disculpa más Voy a llorar Cuando decidas regresar Perdón Perdón a mi corazón Chiquita Óyeme Y salgo procurándote Música de refugio Música de refugio de amor Allá por el año Allá por el año 2009 Había un video en donde Cantaban esta música Y bailaba un ratoncito Alguien seguramente Se recuerda de ese meme Allá por el año 2009 Yo te hablo hace mucho ya Hace 12, 13 años atrás Si Un ratoncito que bailaba Y que al final Le mataban con una escoba Así mismo Bueno Saludos para Gustavo Ibarra Saludos compatriota Te estoy escuchando en Ushuaia, Argentina Me dice Muchas gracias Mi querido Gustavo Que nos escucha En la Argentina Ushuaia Dice Se llama el lugar ¿Cómo dice frecuencia Trio? Que larga Y fría Son las noches Cuando no estás Conmigo ¿Cómo dice frecuencia? 22 minutos De las 21 En Paraguay Estamos en digital 88.5 FM En la noche del viernes Igual que yo Estos temas Que me hacen Acordar De mi primo Nino Cabrera Ojalá Ojalá Podamos convencerle En que haga Un programa De allá De Asunción Acá con nosotros Claro que si Estos temas Yo sé que le encantan A él Saludos para él Que siempre nos escucha Estará trabajando En este momento El poder de la música Se llama su programa Además que es un letradísimo Mis socios Bueno Saludos para mi querido Primo Nino Cabrera Que nos escucha En la capital del país ¿Se mudó? ¿Él será? Sí, pero siempre San Pedrano Acá En el corazón Trae los San Pedrano Claro que sí Hola Osmar Buenas noches De 10 tu programa Soy Gabriel Casco Pasá la música De Lalo La enorme distancia Nos escribe Desde la Argentina Nuestro amigo Gabriel Casco Alcaraz Muchas gracias Gabriel Igual que yo Me parece imposible Mi vida Vivir este amor Si alguna vez Piensas volver Yo te estaré Esperando mi vida Para amarte Mi bien Que larga y fría Son las noches Cuando no estás conmigo Me falta tanto tu cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera darme El cielo te daría A cambio que nunca A cambio que nunca Me falta tu amor Qué linda canción 16 grados La temperatura actual En San Pedro Saludos a los amigos Quienes nos escuchan En los diferentes barrios De acá De San Pedro De Guamanduyú Muchas gracias Por la sintonía A los grandes amigos De la capital De la cordialidad San Pedro De Guamanduyú ¿Eh? ¿Cómo dicen los rollers? Con frecuencia trío Frecuencia trío Con esta carita de niña Te robaste mi corazón Con esos ojitos Con esos ojitos Mi cielo Me vista mi mundo El color Con tan solo Toca en tus manos Yo siento Pensar en la luz Que un día de esta carita de niña Que un día de esto es mi niña Me regales todo tu amor Ángel del cielo Amor de mi vida Música de los rollers Conjuntamente con frecuencia trío Año dos mil Dos mil cuatro Año dos mil tres Dos mil cuatro Aproximadamente salían estos temas ¿Eh? Temas que siguen vigentes Cuando pasas no me da gusto No me van a decir que no ¿Cuánto ponés? No me da gusto Bueno Saludos para el amigo Teodoro Cabañas Pinto Hola nos dice Teodoro Muchas gracias Teodoro Buenas noches Cirilo Excelente tu programa Sabes ya de donde te saludo Me dice el amigo Soriano Barrios Soriano que nos escucha En la ciudad del amor Lambaré En la ciudad del amor En sintonía con nosotros Estará trabajando por ahí el amigo Soriano Y en sintonía con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Rosa Duarte Hola amigo me dice Gracias Rosa Para quienes quieran vernos Y nos están escuchando por aire Estamos en vivo Cirilo Osmar Cabrera en la página Si estamos ahí en vivo Estamos en live En vivo Así mismo Veintiséis minutos De las nueve de la noche Yo estuve en Paraguay Dice Todos los programas Que nosotros hacemos Y que grabamos en vivo De vuelta Pasamos en YouTube Para quienes quieran ver Tenemos nuestro canal de YouTube Ahí están todos los programas Si por ahí Se trata de escuchar Para mañana Por ejemplo Mentele en YouTube Y ahí me vas a poder ser libertad También en YouTube Saludos Saludos Miquel y Miquelito Yo quiero Capañas De YouTube Paraguay Que nos escucha También en esta parte De la noche Habilitado el WhatsApp De la radio Habilitado el 0972885 Para que puedas escribirme Coméntame De donde me escuchas Si quieres enviarme audio Envíame Que lo pasamos Sin ningún problema Claro que si Mi único amor Mi único amor No soy como el Este tabo Y donde será Que temazo Que linda canción Lo siento No hago más Que estar pensando Que lo que fue De nuestro amor Hola Por fin Te estaba haciendo Por fin Estás haciendo Algo bueno Por San Pedro Dice Bueno Muchas gracias Albina Morel Gil Si Así mismo Lo máximo Esto que están haciendo Los sanpedranos unidos Esta colecta solidaria Que busca recaudar 100 millones De guaraníes Para la compra De insumos Para los hospitales Acá de San Pedro Hay que apoyar Yo creo que Un 5 mil Ya da Ya la diferencia Mañana A partir de las 8 de la mañana De vuelta Desde la plaza Mariscal López De San Pedro Van a estar Un grupo importante De sanpedranos Con su caja Ahí Ahí de pasano A vos Un 5 mil Ahí en la En el buzoncito Que eso suma Claro que sí 100 millones Es la meta Y nosotros Los sanpedranos Tenemos que superar Esa meta Y si de por ahí Vos sos sanpedrano Y quieres aportar En esta colecta solidaria Ahí en la página Ahí en esta En esta página Están Las cuentas bancarias En donde También pueden Depositar el dinero No importa Que sea Poco o mucho Lo cierto Y lo concreto Es que eso va a sumar Va a sumar Y por supuesto Vamos a poder Comprar Insumos Oxígenos Balones de oxígenos Para los hospitales Acá de De nuestra zona Muchas gracias Mi querida Alvina Por la sintonía Música de refugio De amor Saludos Este Pinamar Acá hace mucho frío Saludos A tus oyentes De la radio Me dice Zunilda Collante Te cuento también Que acá Zunilda Tenemos 16 grados De temperatura Acá en la En la sala de locución Nomás lo que nos hace Frío Por suerte Yo cierro todo Y O si no O que acabe Un sabe O cabe Bueno Hay que cuidarse Del frío Si Hay que cuidarse Del frío Sin dudas Porque Puede traer Consecuencias También La hipotermia Hola Te estamos Escuchando Desde San Lorenzo Dice Priscila López Muchas gracias Mi querida Priscila Está en sintonía Con nosotros En Sanlo Algo de los aliados Nos piden Ya en instantes Nada más Pasamos algo De los aliados Del amor Para que nadie Lo se enoje Con nosotros Vamos a complacer Todos los pedidos Claro que sí Estamos en internet Tenemos nuestra aplicación En el Play Store Radio Digital 88.5 FM Ahí así pueden Pueden buscarnos En el Play Store O Sin descargar la aplicación También pueden escucharnos Ahí en los comentarios Puse www.turradio.com.py Barra digital FM Desde ese link Nos pueden escuchar En cualquier parte del mundo En alta definición Vía internet Eso bueno Come tanto el saldo Esa es la ventaja Sí Esa es la única La gran ventaja Que se tiene Bueno Muchas gracias Mi querida Priscila López Está en sintonía Con nosotros Hola Te estoy Escuchando En Buenos Aires Muchas gracias María Bielma Muchas gracias María Buenos Aires Argentina Sí Los argentinos Que vinieron en barco Bueno Parece que se le fue La palabra Al presidente argentino Se le fue un poquito Hola amigo Pasa tu número De WhatsApp Porfa Me dice Rubén Cuenca Anota Rubén 0972885885 Dos veces Sí 885885 Anticipado Anticipado Por el 0972 Estamos en línea En este momento En el WhatsApp 32 minutos De las 21 Nos pedían Algo De los aliados No perderé la ilusión No me dejaré engañar Solo me quieren lastimar Y hacer pedazos De mi corazón No dejo de pensar en ti No dejo de llorar por ti Y es que de ti me hablan mal Como si fueras un pecado mortal Por eso Dime 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 Que no me has engañado Por eso Dime 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 Que me sigues pensando Por eso Dime 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 Que no me has engañado Y ahora Dime 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 Que yo te he perdonado Eso Como dice Que linda canción Que temazo Que temazo De aliados del amor Sin duda alguno Uno de los mejores grupos nacionales Que tenemos Dime Que lindo clásico Saludos a la familia Collante Me dice Zunilda Muchas gracias Hola Buenas tardes Me dice Bueno Muchas gracias María Pielma Saludos a este mayor otaño Muchas gracias Daisy Diana Que nos escucha En Mayor otaño Daisy Diana Opiedo Dime Sintonía con Digital FM En Mayor otaño Dime 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 Que no me has engañado Y ahora Dile 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 Que ya te he perdonado Eso 34 minutos De las 21 Saludos Desde la Argentina Está muy bueno Tu programa Aguante Liberación Me dice Giovanni Paredes En Liberación Nos suelen escuchar Por aire Saludos Muchas gracias A los grandes amigos De Liberación Estar en sintonía Con nosotros Si por acá Derechito Pues no es tan lejos Liberación Así es que Saludos cordiales A los grandes amigos De Liberación 34 minutos De las 21 En Paraguay Música de la nueva mezcla Si yo fuera un ladrón Si yo fuera un ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera un ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Música de la nueva mezcla Si yo fuera un ladrón Me robaría tus besos Tus caricias Todo me lo robaría 35 minutos De las 21 Hola amigo Te estoy escuchando En Villarrica Soy de J. Augusto Saldívar Pero soy camionero Y estoy por Villarrica Quiero escuchar la música Para los camioneros Saludos especialmente A mi señora Estelvina Que está en tu valle Lloreme Dice el amigo Arsenio Chamorro Saludos Mi querido Arsenio Chamorro Muchos saludos También para Doña Estelvina Que está por Llore Hablando de Llore Tenemos muchos oyentes En esa zona Del departamento De San Pedro También Muchas gracias A los grandes amigos De Llore A los grandes amigos De la niña Cocuena Siempre Siempre Están en sintonía Con nosotros Vaya el saludo Muy cordial Para cada uno De ellos Si yo fuera un ladrón Nos decía La nueva mezcla Y para los camioneros Algo de los rollers Para nuestro amigo El camionero enamorado Como dice Morena Morena usa tu vestido rojo Y mira en el espejo Como te queda muy bien Mira que es muy bonito Este vestido de fiesta Y la cinta roja Es muy bella también Estoy contento Y voy yendo ahora Te quiero de pareja Para siempre mi amor Voy a bajar De la sierra morena Después vuelvo al norte Contigo también En el paragonte De mi camión Soy un camionero Y atreco a mi amor En cada viaje De carga pesada Te quiero mi amada Te quiero muy bien Porque hay días Para un camionero Sobra dinero No sobra nada Es un problema Que no me preocupa Nosotros vamos a ganar Lo que vendrá Voy a bajar De la sierra morena Después vuelvo al norte 38 minutos de las 9 Algo de camionero enamorado Clásico de los rollers Hola amigo Te mando saludos Y abrazos Desde la Argentina Quilmes Que Dios te bendiga Muy lindo tu programa Saludos para mi familia A la familia Duarte De San Pablo Cocuere Muchas gracias Mi querida Rosa Duarte Si estarán en sintonía A full con nosotros Los grandes amigos De San Pablo Cocuere En esta parte de la noche Muchas gracias Mi querida Rosa Si se puede la música Te olvido Te amo Y te extraño De Los Bibis Excelente el programa Nos dice Maricano Silva Algo de Los Bibis Algo de Super Impacto Recordando los inicios De nuestro amigo Omar Lugo Claro que si eh Será algo de nuestro socio Omar Lugo Sigue siendo lorito Será algo llorado Pero ya continúa Saludos para nuestro socio Así mismo A los grandes amigos De Llore Que están en sintonía Con nosotros Muchas gracias ¿Quién como tú Lleguía como tú lo hacías? Que recuerdos Buenas noches Cirilo Te estoy escuchando Desde San Lorenzo Soy de San Pedro Dice saludos A la familia Bernal Muchas gracias Rosa Que nos escribe Por el WhatsApp Muchas gracias Mi querida Rosa Saludos cordiales Entonces A la familia Bernal De parte de nuestra amiga Rosa Estamos en Facebook Digital FM Paraguay Estamos en Facebook Para quienes quieran Enviarnos solicitudes Radio Digital 88.5 FM Tenemos nuestra página El cual pueden seguirnos Claro que si Sin ningún problema Pueden seguirnos Ahí vamos actualizando Nuestras fotos Lo que hacemos Cuando estamos fuera de aire Y compañía Todo, todo Lo vamos publicando En esa página también Señor Muchas gracias A Ruth Cabral Está en sintonía Con nosotros Ruth Nos acaba de enviar Solicitudes Bueno, aceptada De Asunción Vive en Asunción Dice Como tú lo hacías 0972 885 885 885 Es el vínculo De comunicación Para que puedas Contactarte conmigo En esta noche Del viernes Dale que buena música Saludo desde Ushuaia Dice Gustavo Ibarra Bueno Muchas gracias Mi querido Gustavo Muchas gracias Manuela Gauto Con un pequeño sticker Que está escuchando La radio Muchas gracias Mi querida Manuela Mari Iglesias También Está en sintonía Con nosotros Sí señor Saludo a Estela Panadería Gaona A full Estamos trabajando Si se puede la música Al otro lado del sol Dice nuestro amigo Oscar Aquino Al otro lado del sol Se enamoró Parece nuestro Nuestro amigo Oscar Será ¿Cómo dice Al otro lado del sol? Esta música romántica Para los amigos De la panadería Gaona Que están en sintonía Con nosotros En su lugar de trabajo A full en sintonía Con nosotros Muchas gracias Tiene que existir Un lugar Para nuestro amor ¿Cómo dicen Los temerarios? Sin envidia Sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre Allá En el otro lado Del sol Vamos 42 minutos De las 9 de la noche Pasá tu número De WhatsApp Otra vez Me dice 0972 885 885 Ahí está Fijado En los comentarios El WhatsApp De la radio También En el cual Pueden comunicarse Con nosotros En cualquier parte De la hora De la noche Nosotros no cerramos No 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 Estamos no cerrados Nunca ¿Cuándo se va la luz? Y eso es lo que se Bueno Muchas gracias Teodoro San Pedro Puede Dice Claro que sí Estuvo trabajando Mucho La señora Patricia Tellez Felicitaciones Al gran equipo De la colecta San Pedrana Que se Se inició Hoy Y mañana Continúa De vuelta De vuelta La invitación Para todos Quienes quieran Adherirse A esta gran Colecta 100 millones De guaraníes Es la meta Y nosotros Como San Pedrano Eso Para mañana De la tarde Tenemos que ya Superar Para por supuesto Comprar insumos Comprar balones De oxígeno Trabajaron Arduamente Estas personas Oye Me consta Hay fotografías Todo Este acontecimiento Fue captado En fotografías Y por supuesto Nosotros Lo Estuvimos publicando Para toda la gente También Quienes nos siguen A través De nuestro Facebook Mucha fuerza Para la señora Patricia Para todo el equipo Al amigo Elvio Quienes se esmeraron Y por supuesto Valió la pena Mañana A partir de las 8 de la mañana Continúa Continúa Por supuesto Continúa En la colecta Solidaria Acá en San Pedro De Guamanduñua Espectacular Lo de Nueva Germania Ellos tenían Una meta De 11 millones De guaraníes El cual Hoy a las 11 de la mañana Ya habían Alcanzado Su meta Muy bien Por la gente De Nueva Germania Yo estoy seguro Que mañana También nosotros Los sanpedranos Vamos a Superar la meta Si Dios permite 44 minutos De las 9 de la noche Música De los elegidos Vamos a Recordarle Al cantante De la mejor Manera posible Lastimosamente Nos dejó En estos días A consecuencia Del COVID Pero Nos dejó Su música Y sabía Cantar El tipo Sin duda Sabía cantar Como dice Los elegidos Escuchamos Digital Otoño 2021 Música 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 Yo que tanto Te busque La nostalgia Además Demostrando Mi amor Y mi Desde que Atrás Quiero decir Que yo Sufro mucho Sin tu amor Mi corazón Está en pedazos Me hace falta Tu querer ¿Por qué Tú me dejaste Vida mía? Desesperado Estoy Y sin salida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ilusionaste Y así Mi corazón Dime Si te dejé Faltar Amor Por ti Mis besos Sin amor Y no fui Hombre Para ti Dime Si todo Loco Soy sueño Y el amor Que te propongo Es poco Y ya no Te convence Música Los elegidos 46 minutos De las 9 de la noche Música De los elegidos De fondo Saludo Desde la provincia Chubut Muchas gracias Mi querida Antonia Está en sintonía Con nosotros Antonia Muchas gracias Buenas noches Mi querido Cirilo Osmar Cabrera Te mando Saludo especial Para ti Sos un genio De paso Quiero mandar saludos A A la familia Villalba González De Pindotiz Zona Correa Arugua Un abrazo Desde Chubut Argentina Muchas gracias Mi querido Marcelo Eduardo Bielman Están en sintonía Con nosotros Como dice Recordando éxitos Y derrochando Algo de Los Pacheros Con esencia De amor Saludos a los amigos De Correa Arugua Están en sintonía Con nosotros Yo avisé por las dudas Que me vine en Canoa De este Paraguay Dice Y me imagino Que es la única forma De viajar En la Argentina Ahora Porque solamente Por Solamente Por avión Pues se puede viajar En la Argentina Y nuestra amiga Antonia Viajó por Canoa Dice En Canoa Pasó Seracio El río Paraná Hola Cirilo Mañana estaré Por San Pedro Saludo Desde Villa Aurelia Asunción Nos dice Andrea Duarte Bienvenida Anticipadamente Mi querida Andrea Vas a venir En la capital De la cordialidad Sí Andrea Vas a venir En la capital De la cordialidad Te vas a dar cuenta Que los amedanos Somos muy hospitalarios Muy buenas personas Bueno Bienvenida Mi querida Andrea Que pases bien Que disfrutes De nuestra hermosa ciudad ¿Verdad, eh? Porque a mí Yo te di mi amor Tú eres mala Tú eres mala Compañera Y si no Me vas a querer Vete Búscate Quien te quiera De veras Quédate aquí Vete de mi lado Y te duerme En la boca De ti Dime que sí Algo de bronco Nos piden, eh Algo de bronco Quiero escucharme Dicen hoy Mi amigo Teodoro Cabañas Saludo De este Cacupe Cordillera Muchas gracias Mi querida amiga Mercedes Morínio Que nos escucha En el departamento Cordillera Sí Quédate aquí La capital Espiritual Del país En sintonía Con nosotros En esta parte De la noche Estamos a través De la 88.5 Por aire Sí señor Estamos por aire Para el departamento De San Pedro Así como dicen En inglés Estamos libre En el aire Para que puedas Escucharnos Por tu radio Por tu equipo De sonido Por tu autoradio A los que están Viajando Saludos, eh Sí Yo cuando viajo Por ejemplo Siempre llevo mi auricular Y escucho las radios Da gusto Escuchar radio Cuando uno viaja A los que están Escuchando la radio En sintonía Con nosotros Sí Full Full Así es que vaya El saludo Muy pero muy cordial Algo de los Bacheros de fondo 50 minutos De las 9 de la noche En Paraguay Estamos en Digital Digital FM Muchas gracias Ceci López Está escuchando La radio También 50 de un minuto De las 21 Está pureta Tu programa Amigo Saludo Desde Puerto Fonsier Y Concepción Me dice Muchas gracias Cinti Ibarra Muchas gracias Por la sintonía Mi querida Cinti A ver Puerto Fonsierie Concepción Está en sintonía Con nosotros Cinti Hola amigo Muchas gracias Antonio Solís Daniel Medina Que nos escucha En Liberación Muchas gracias Mi querido amigo Daniel Los de Liberación También quienes estuvieron Realizando su respectiva Colecta Y así mismo En Santaní También se realizó La colecta A full estuvieron Trabajando Repito La colecta Solidaria Que empezó hoy Mañana Continúa Acá en San Pedro Con 5 mil Vaya La diferencia Así mismo Hay que colaborar Acá en San Pedro Hay mucha gente Que tiene mucha plata Yo le conozco A mucha gente Que tiene esos negocios 6, 7, 8, 9 Es un talerreco Que tiene 100 trabajadores Y ellos Que un millón No mandan Que donen Muchísimos Claro Hacen a diferencia En eso Excelente el programa Saludos a la familia Duarte De Rosario Loma Muchas gracias Mi querido Elvio Duarte A los grandes amigos De Rosario Loma Acá al lado Nomás Rosario Loma Oye Ya ven Y en el A ver Dos, tres, cuatro Casa Y ya Rosario Loma Ya Bueno Muchas gracias Máquina Capet Tu programa Saludo De este Santa Rosa Misiones Muchas gracias Al Máquina Edgar Silva Si señor Nuestro amigo Edgar Silva En sintonía con Digital FM En Santa Rosa Misiones El mal sabor De esta triste soledad Necesito hoy Tú eres mi salvación Tú eres mi salvación Te amas de dolor Y no puedo Y no puedo Soportar Y no puedo Soportar Y en la que mi mente Tu recuerdo Mujer Y dolor Tú solamente No podés Sondecer Solo si regresas Que podés Ser feliz Muy lindo Tu programa Te estamos Escuchando Ñanducua Pasa algo De los rollers Si se puede Dice Bueno Muchas gracias A los amigos De Ñanducua Quienes nos pedían Algo de los rollers Ñanducua En sintonía Con nosotros Saludos De este Santa Rosa Muchas gracias Guti Rolón Santa Rosa La Guaragüe Seguramente Los grandes amigos De Santa Rosa Saludos cordiales Esa chica Se menea Patelota y para atrás Uno mueve su colita Todos la quieren mirar Y baja y sube Y revolea Y mueve Mueve su cadera Con la pierna Pierna abierta Es más sensual Esa chica Se menea Patelota y para atrás Uno mueve su colita Todos la quieren mirar Y baja y sube Y revolea Y mueve 54 minutos De las 9 de la noche En Paraguay Saludos de este San Ignacio Mucha fuerza Mucha fuerza Para su colecta Dice Raúl Monzón Muchas gracias Mi querido Raúl Si señor Mañana a partir de las 8 de la mañana De vuelta La gran colecta solidaria Y yo Acá en San Pedro Todos los sanpedranos Tenemos que participar Todos estamos invitados Vamos a perder 5 minutos De tiempo Vamos a pasar Nomás por ahí Enfrente de la plaza Dejamos Nuestros 100 Con Nuestros 5 mil Y pasamos Adelante Si Ya Esa Suma Suma Muchas gracias Mi querido Raúl Suma Toma Ferreira Muchas gracias Hola Saludos de este Asunción Muchas gracias Lili Bordón Que nos escucha En la capital del país Saludos Teresa Díaz Acuña Muchas gracias Mi querida Teresa Desde Colombia Un abrazo Mil bendiciones Nos dice El amigo Parrandero Amanecer Pacífico Será que se llama Bueno Saludos Al querido amigo Colombiano La envía Para ese Su tema Vamos a Descargar Para que podamos Pasar También sin ningún problema Buenas noches Cirilo De este De Ciudad del Este Te escribe Francisca Martínez Dice Baja Esa Gracias Mi querida Francisca Los grandes amigos Los grandes amigos de Ciudad del Este Están en sintonía con nosotros A los queridos sanpedranos Residentes en Ciudad del Este Ciudad del Este Mitad paraguayo Mitad brasileño Si Si Cuando juega la albirroja con el Brasil Mitad así la camiseta Para la albirroja Y la La Quien La verde amarela La verde amarela Claro que si Full en sintonía con nosotros en Ciudad del Este Los amigos Baja que baja Eso Hola te estoy escuchando Me llamo Inocencia Villalba Quisiera escuchar la música Los Caminos de la Vida Dice Inocencia Los Caminos de la Vida Eso Muchas gracias mi querida Inocencia Villalba Te estoy escuchando en Trelef Dice Donde pico queda eso Inocencia Donde queda Trelef Como dice Algo de los rollers Fume de manzana de fondo Que lindo clásico 58 minutos de las 9 de la noche en Paraguay Volumen en alto Volumen en alto 88.5 FM La misma cosa Deseándote otra vez Siempre finge si estás dormida No pareces mi mujer Me he acostado aquí a tu lado En la cama sufriendo callado Otra vez la madrugada Con olores de manzana 59 minutos de las 21 Te estamos escuchando en naranjal Saludos para Fabricio Nos dice Rosa Núñez Bueno Saludos cordiales para el amigo Fabricio De parte de todo el equipo de Digital FM Sí señor Está escuchando la radio Nuestro amigo Fabricio En esta parte de la noche Saludos para nuestra amiga Rosa También Por ahí en sintonía con nosotros Que Dios te bendiga Dice bueno Saludos al amigo colombiano Muchas gracias Te estamos escuchando Cirilo Mandame pues saludo Dice te estamos escuchando en Buenos Aires Muchas gracias mi querida Nina Bogado Sí señor Sí señora Nina Bogado Nos escucha con su familia En Buenos Aires Argentina En este momento Muchas gracias Muchas gracias mi querida Nina Y Catupio Soñador de los Rollers Amigazo Muchas gracias al amigo Reinaldo Benítez Maciel Algo de soñador De los Rollers Tengo unas ganas locas De besar tu boca Y matar mi necesidad Otra noche de castigo Sin tocar tu cuerpo Sin ganar tus besos Ya con este nuevo día Y mis fantasías Te quiero anular Otra vez voy a sufrir Sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido Me quedé vacío Porque no te amé Un minuto de las 22 Algo de los Rollers Nos piden Ya en instantes Nada más Vamos a complacer La música de los Rollers Música de Spartaco Para todas las muñecas De ojos de miel ¿Cómo dicen? ¿Se recuerdan de la música De Spartaco? Te llamas Muñeca de ojos de miel Si me voy a romper Tu corazón de papel Se canto tanto Ven, te daré valor Si estás mi compañía Ser tu amigo Y él hasta volver a ver Y cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó Y la vida sanó Y un día Te fuiste Qué linda canción Muñeca de ojos de miel Dos minutos de las 10 de la noche En Paraguay Saludos a los amigos De Puerto Antequera Están en sintonía con nosotros Por aire Nos escuchan en Antequera Muchas gracias Muchas gracias Por ahí está nuestra querida prima La profesora Gilda Caprera Que próximamente Se va a candidatar A la Consejería Municipal De Antequera Claro que sí Por ahí está Vivi Por ahí está Nadia Saludos cordiales Para todas ellas A los grandes amigos De Puerto Antequera Sintonía full Con nosotros Está súper tu programa Saludos para Hilario Arguello De Costa Barrero Me dice Francisca Martínez Bueno Saludos para Nuestro amigo Hilario De Costa Martínez Aparte de nuestra amiga Francisca Martínez Saludos cordiales También a los amigos Del barrio San Rafael De San Pedro Full Full sintonía Con nosotros En esta parte De la noche Los grandes amigos Del barrio San Rafael Chubut Queda al sur De la Argentina Pero soy San Pedrana Y con mucho orgullo Dice Bueno Allá donde hace Mucho frío Seguramente Hacia Chile Bueno Muchas gracias Saludos para Nuestra amiga Inocencia Que nos escucha En Chubut Al sur De la Argentina Si señor Un grito Un grito Un grito Un grito Un grito Un grito Inocencia Pero es San Pedrana Con mucho orgullo Me dice Claro que si Saludos Mi querida Inocencia Para nosotros Es un gusto Un placer enorme De que seas Nuestra oyente Esperamos Que siempre Nos escuche Claro que si Música De Spartaco De fondo Vamos recordando Éxitos A cuatro minutos De las diez De la noche En todo Paraguay A los grandes amigos Quienes nos escuchan De los hospitales Si señor Tanto a los trabajadores Y a los pacientes Que para ellos No existe noche Día Ni horario ¿Verdad? Claro que si A full A full Están trabajando Los médicos Las enfermeras Los pacientes Los familiares Ahí con el auricular Están en sintonía Con nosotros Nosotros le hacemos Buena compañía Para nosotros Es un gusto enorme De esa manera Compartimos con ustedes Nuestra buena onda positiva Para que pronto Se pueda resolver Esta situación Tan desagradable Que tenemos últimamente Saludos Desde Ciudad del Este Nos dice Natividad Sosa Muchas gracias Mi querida Natividad Espectacular Tu programa Linda música Para este viernes Nos dice Nina Abogado Claro que si Hay que escuchar Estos tipos de música Un viernes Por ejemplo Ahí en buena compañía Ahí en el auricular En la cama Si Claro que si Venga a escuchar Este tipo de músicas Para que mañana Podamos amanecer Cero kilómetros Esa es la idea Claro que si Cinco minutos De las diez de la noche Escucha lo que tengo Para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tu no regresas Me voy a morir Para los que le están Bajando la rubia Espumante Algo de la Cebecha Claro que si Te quiero de veras Una rata que tuve Ayer de noche Donde solo hubo derroche Acabó mi voluntad Una vez señor Don Coche Cuando te enganche Cebecha no más Si me invitan a una fiesta Dormiré mi buena siesta Para poder madrugar Porque así Cuando te enganche Yo podré tomar Cebecha no más Que hecha Bocha La cebecha Que hecha Chube A la Cabecha Anda Chaba Chube Chibe Toma Chube 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 En Rosario Me invitaron a una fiesta Dormiré mi buena siesta Para poder madrugar Con lube de balcón Con lube de balcón 88.5 FM Chube 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 Ch Chube 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 8 minutos, 8 minutos de las 22 10 de la noche con 8 minutos en todo Paraguay Estamos en 88.5 FM Digital Noche de este viernes 11 de junio De 2021 Para quienes hoy cumplen años Que pasen genial De la mejor manera Para los que hoy están cumpliendo años entonces Vaya el saludo muy pero muy cordial De parte de todo el equipo De Radio Digital 88.5 FM 88.5 FM Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar, sin parar, sin parar Ya te vas con tus amigos a festejar Vengan conmigo al ritmo Ven y canta, ven y canta, ven y canta Ven y canta esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena, no te hagas problemas Vamos a cantar, vamos a cantar, no te hagas problemas Vamos a cantar, sin parar 88.5 FM 88.5 FM Hay que cantar Hay que bailar Hay que disfrutar la vida Claro que si, lo máximo Fuera, fuera Todo lo que sea tristeza Que nada es para siempre en esta vida Todo pasa, todo pasa Siempre tenemos momentos malos Siempre hay momentos malos Pero siempre pasa eso Como dice uno, mi socio No hay como mal que dure 100 años Claro que si Si estás pasando un mal momento Rezale nomás de arriba Dejale nomás a su cargo la cuestión Y vas a ver que dentro de poco Todo, pero absolutamente todo mejora Claro que si Le llande a su vez A veces es difícil A veces no le queremos molestar por Por un viroreguía al barbudo, pero Vaya puta Si le dejas sí o sí te resuelve Secreto profesional Saludos a la gente de Tapecahu San Pedro Muchas gracias Natividad Sosa Acá los vecinos Natividad Estamos acá Sola Barrieta Y está Tapecahu Acá al lado Sí Bueno Saludos mi querida Natividad A nuestros vecinos Acá de al lado De Tapecahu Muchas gracias Por la sintonía Tenemos muchos amigos oyentes También en En la zona de Tapecahu ¿Verdad? Canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven y canta Ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Ven y canta Somos tu mejor compañía Digital FM Que sí Que no 88.5 FM Escúchame mi amor Tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendes Sé que estás mintiendo Te pido por favor Me tratas como un tonto Decide de una vez Me estás volviendo loco Que sí Que no Que nunca te decides Yo sé que tú me quieres Y no me lo dices Que sí Que no Que nunca te decides Tú sabes lo que quiero Y aún no me lo dices Que sí Que no Que nunca te decides Que sabes que lo quieres Y no se lo dices Que sí Que no Que nunca te decides Tú sabes lo que quieres Y aún no se lo dices ¡Opa! Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruega todo el día, te ruega todo el día Te pido por favor, me tratas como un tonto No estás volviendo loco, no estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no 14 minutos, 14 minutos de las 10 de la noche Noche del viernes 11 de junio de 2021 Una noche fantástica, una noche genial 16 grados la temperatura actual La sensación térmica está en los 17 grados Hace un frío de locos ahí afuera Claro que sí, hay que abrigarse Hay que abrigarse porque en cualquier momento Uno se puede enfermar con este clima O sea que cambia bruscamente Hoy en la tarde, por ejemplo, hacía un calorcito purete Acá en San Pedro Y a estas horas de la noche ya 16 a 12 Según la dirección de meteorología No vamos a tener lluvias durante este fin de semana Y mañana, mañana, sábado, vamos a amanecer con 12 grados de temperatura A la mañanita La gente que va a trabajar temprano, por ejemplo Sí o sí, tiene que abrigarse No, moto, arijo en sá, será Se sufre mucho en la moto, será Te entra, nico, en el hueso, será Al frío En la moto Por eso es importante abrigarse bien Muchas gracias Mirna Maldonado Espinosa Me encanta, dice Mirna Muchas gracias Mirna Saludos a toda la gente de Piripucú Especial para mi tío Francisco Torres De Ciudad del Este Excelente programa, dice Muchas gracias a mi querido Anastasio Torres Morel De Ciudad del Este Maladito Cristina Sin saber que estoy así Por dijo el mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando me veo con él Cuando me veo morir Cuando besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y algo Solo consigo abrazarme Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega en mi corazón Es que me ayudas a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no es así Ya no te puedo amar Ay, yo prefiero amor Música de Walter Olmos El argentino desaparecido Tenía mucho talento Este mito ahí No se murió Sí Pero quedó la música Sin dudas Quedó su música De muy buen ritmo Para olvidarnos de las penas Por lo menos En este viernes Por la noche ¿Quién derecha Y mi abuela Y gente Te cuella Sí Excelente Tu programa Saludos Dice Cecilia Ramírez Martínez Muchas gracias Mi querida amiga Cecilia Ramírez Está escuchando Digital FM En esta parte de la noche 17 minutos De las 10 de la noche En todo Paraguay Habilitado el WhatsApp De la radio Habilitado el 0972 885 885 Para quienes quieran Contactarse con nosotros En esta noche Del viernes Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti 18 minutos De las 22 Estamos en digital La 88.5 FM Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy tu vecino Dice Hijo de Catalino Sosa Saludos Mi vecina Había sido Nuestra amiga Natividad Vamos a ver Cuando viene por acá Acá cerquita Queda en la casa De sus papás Muchas gracias Mi querida Natividad Sosa 18 minutos De las 22 En todo Paraguay Estamos en digital 88.5 FM Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti